Hola personas, sed todos bienvenidos y bienvenidas a la Eco Base, el mayor mercadillo que se celebra en esta parte de Europa, concretamente en Birmingham, Reino Unido, de Star Wars Vintage. Debemos dar las gracias a nuestro amigo Pepe Reina que se ha prestado a hacer esta grabación ya que tuvo la grandísima fortuna de acercarse a esta increíble feria mercadillo donde vais a encontrar en el 90% de los casos, ahí estáis viendo, juguete de Star Wars entre los años 77 y 85. Y bueno, para muestra un botón. Aquí tenéis uno de los primeros puestos que graba Pepe con un montón, pero montones, de blisters de la serie Vintage, pero en un estado excelente con su case protector y precios que van a oscilar desde blisters muy baratos, a lo mejor de 80-70 euros dependiendo el estado hasta 1000-2000 euros, dependerá de la figura y como decimos, el estado de la tarjeta, la burbuja ahí vemos un Han Solo de Hoth, ahí vemos un Tebo y estas figuras como este 8 de 8 que en este caso suelen ser todas, si veis, trilogo. Trilogo quiere decir que tienen el logotipo del retorno del Jedi en este caso en tres idiomas. Se hicieron mayormente para el mercado europeo por lo que vienen en español, en italiano y en francés y ahí podéis ver unas figuras excelentes muy comunes también, porque ya decimos que se hizo una gran tirada para el mercado europeo pero mirad que varada, un Last 17, una de las últimas 17 como ese Lumat, como ese Amanaman como ese Romba todas estas figuras, recordemos, las últimas 17 fue la última tirada de Kenner entonces son las más buscadas ya que fue la última tirada porque allá había menor demanda y se fabricaron en menor cantidad y si os fijáis en estos blisters ya no es, bueno este sí, pero este de Leia por ejemplo no, ya no son trilogo, ya llevan solamente la leyenda del retorno del Jedi en un solo idioma serían en su mayor parte hechas por Kenner, por las fábricas chinas para el mercado americano o internacional también y aquí tenemos un poquito de figura luz o figura suelta que a veces, bueno, dependiendo también de la procedencia, como ese Chewbacca PVP puede ser más buscado o menos buscado no siempre una figura PVP debe ser carísima hay algunas que sí, pero hay algunas que son muy comunes ahí tenemos un Stormtrooper Lily Reddy como decimos, hay figuras que por su procedencia son muy escasas pero hay otras que fueron hechas en una tirada bastante grande ahí tenemos un look de los últimos 17 por 35 libras que es un precio excelente pero obviamente estará incompleto le faltará el casco que es lo más complicado de que salga fijaos que maravilla fijaos que cajita llena de armas y complementos que aquí en España es prácticamente imposible de encontrar en un mercadillo mirad hasta casquitos de Leia Bows las mochilas de Hoth y mirad que maravilla de gaveta llena de figuras por 5 euros no me diréis que por 5 euros no puedes encontrar seguramente alguna figura que te haga falta para hacer un pequeño ejército un diorama eso ya lo digo aquí en España muy difícil de encontrar ahí ya tenemos figuras muy muy buscadas como estas de Droids y Ewoks fueron dos líneas de lo último que sacó Kenner ya al final del 85, 86 Boba Fett Luke Farmboy que siempre es un win-win y estas figuras que están en un case estas son graduadas por alguna empresa de estas que tú le mandas la figura y te la mandan con una puntuación o una nota mirad que cajas mirad que maravilla ese TIE Interceptor es Alcon Milenario el AT-AT en su caja mira un C3PO de 12 pulgadas recientemente adquirido a Boba Fett y mirad que pasada el E-Win podéis ver el Stormtrooper y el Yawa de tamaño de 12 pulgadas y esto es un piezón esto es un piezón este es el esquife de Yawa que es una de las últimas piezas que salieron en Power of the Force en la última tirada de las últimas 17 mira que bonita la caja del Snow Speeder por 90 libras si alguna vez digo euros perdonadme estoy pensando en en mercado local y estas son libras libras esterlinas ahí tenéis un Snow Speeder más 12 pulgadas ese Vader y los Stormtrooper un R2 de 2 el juego el juego de mesa del escape de la Estrella de la Muerte un Rancor en su caja por 145 libras este AT-ST por 65 libras 100 euros por un AT-AT y aquí tenemos por 135 el X-Win Fighter y estos juegos estos puzzles o estas maquetas de Airfix que en su día se hicieron muy famosas aquí en España Borràs fue la encargada de sacar esos rompecabezas y esos puzzles una de las primeras piezas de Star Wars en España que salieron bueno un poquito de figuras más sueltas por aquí ahí tenemos a Han Solo en carbonita ahí podéis ir viendo los precios pues hay precios muy altos muy básicos es lo bueno de este tipo de feria no se imponen precios de demanda de mercado de plataformas que no son especialistas sino que esta gente sabe lo que vende y aquí tenemos las manos de Gaz Cantina sujetando un Yoda se compraría ese Yoda el amigo de Gaz Cantina tienes para elegir los mini RIS que quieras en el estado que quieras a un precio excelente 10 libras 15 libras 20 libras mirad que cantidad de Moto Jets los cañones de Hoth mirad que aspecto tiene la feria y mirad también puestos donde la figura te la venden en su blister suelta como podéis ver a la derecha en una bolsita algunas vendrán incompletas otras vienen muy completas incluso un Stormtrooper ahí sin bolsita ni nada a pelo aquí más figura graduada 250 ese Yoda Lily Leddy casi todas son Lily Leddy como podemos observar Lily Leddy es la marca mexicana que fabricó Star Wars al igual que estas figuras que son palitoi fue la marca inglesa recordemos que las licencias corrieron como la pólvora por todo el mundo porque Kenner no daba basto a fabricar tantísima figura tuvo que licenciar o licenciar mejor dicho la franquicia en esa época y de ahí las variantes de ahí que cada figura sea dependiendo del país distinta a las demás mirad que maravilla esta serie de droids muy buscada también por las coleccionistas te puedes encontrar en las gavetas papel papel tal como este de instrucciones catálogos veremos también blisters pero en su cartón sin la burbuja ahí tenéis un montón de instrucciones de UniWin por ejemplo si has podido conseguir la caja de un BiWin como este y no tener las instrucciones pues aquí las puedes conseguir cómics cómics de la época revistas revistas que salían y aquí podemos ver en esta bolsita algo muy interesante mirad estas son las pegatinas de alguno de los vehículos como los Tie Fighter ahí podemos ver cartones cartones lo que os decía los cartones sueltos que para hacer un display de tu figura quedan bastante bien y son bastante asequibles 10 libras 15 libras dependiendo del estado más blisters un peluche de los Ewoks que aquí en España hizo la marca Quirón hay uno de los juguetes de Kenner más infantiles de Ewoks también hay podido observar aquí blisters en un buen estado y en un precio también bastante alto muchos 1200 1500 euros va a depender sobre todo de la figura y de su estado muy interesante aquí podemos ver accesorios para la figura de 12 pulgadas como algunas botas cinturones 120 libras ese tie de Darth Vader hay muchísimo material porque salió a la venta muchísimo material se vendió muchísimo de esta línea por eso se dice que Star Wars Vintage es el padre del coleccionismo moderno ahí he podido ver una serie de yodas en su blister aquí un despiece de cosas un poquito más modernas también antiguas pero hay un montón de espadas y complementos de líneas como Power of the Force o Vintage Collection y aquí volvemos a lo antiguo con este B-Win y este Snow Speeder ahí podéis ver un Boba Fett que recientemente conseguí aquí en España qué montón de figuras increíble ahí se han colado a unos unos tripulantes de Transformer y de W W F como algunas figuras más modernitas como ese Grogu pero tenemos también ese case ese maletín de Darth Vader Vintage y ahí vais a ver una figura que me falta es el remanente Stone Trooper de Mandalorian de la retro colección la única figura que no tengo y que es inédita en la colección antigua de Star Wars bueno aquí podéis ver cartones más cartones mirad ese tiene recortado seguramente algo de la parte posterior bueno al final eran niños los que los que usábamos estos cartones mirad una lanzadera imperial aquí figura un poquito más moderna de Black Series Power of the Force pero es mínimo lo que hay unos pequeños vehículos de Diecast antiguos hasta por el suelo hay gavetas aquí tenéis cartones Palitoi cartones Kenner revistas las medallas conmemorativas más cartones esos cartones parecen unas unos custom y aquí la serie de Ewoks Droids Darth Vader por 2000 libras Palitoi 1500 SR2 también Palitoi es un no parar es un no parar mira esta gaveta 3 por 10 libras perdón 3 figuras por 10 libras sale como diría un amigo nuestro más barato que robado por favor deme la gaveta entera aquí tenemos 5 por cada 5 por cada figura no me da abasto la vista para ver todo lo que hay Salacious Kram Salacious Kram en su bolsita por 5 libras porque de estos salieron palés y palés hace unos años y es una figura que viene muy barata aquí podéis ver actores actores pues que han salido en la saga en nuestra saga como Michael Carter que interpretó a VIP Fortuna y que algunos habéis visto en la casa del dragón y bueno aquí seguimos teniendo gavetas más gavetas un poquito de Black Series de las primeras Black Series Series Naranja que ya es muy buscada y Vintage Collection ya digo ahí pero enseguida pasamos a lo viejo a lo que nos gusta ese Warhawk una Leia desmontada seguramente de Overstock figuras que nunca llegaron a ensamblarse aquí tenemos piezas sueltas armas sueltas magnífico trabajo el que ha hecho Pepe grabando pormenorizadamente todas las piezas muchísimas gracias Pepe dando Calrissia en general por 295 libras hay Luke de Endor también 295 libras 175 libras ese dignatario imperial no son malos precios para las figuras que son obviamente la burbuja estaba un poquito amarilla hay un Rancor suelto aquí tenéis aquí tenéis el famoso Jack Face la última figura en tirada regular y es toda especie de prototipos no sé si eran prototipos y ahí tenemos a los cuadro integrantes de la cantina de Moss estos son todos o gran parte de ellos la Seventeen ese Blue Snuggletooth que está al lado de Jack Face a su derecha es una de las figuras más buscadas porque como digo solo salió en un playset de la cantina no salió en su blister aquí tenemos un retro Early Bear el cartón parece original pero la caja la han llenado con figuras más modernas más adelante creo que podremos ver un Early Bear original que es una de las piezas más buscadas de la colección recordemos que en modo de confianza hacia los compradores y al no tener las figuras disponibles Kenner te mandaba un certificado donde te decía que ibas a conseguir las cuatro primeras figuras Luke R2 Chewbacca y Leia Princesa Leia y luego te enviaban ese pack de cuatro figuras cuando ya estaban disponibles como digo una pieza buscadísima aquí tenemos un montón de cómics recortes de prensa una figura de Ewoks como ese Duloc aquí tenéis más todavía esas variantes de Duloc ese EV9 que es la figura que me falta en la colección regular obviamente yo no la necesito graduada aunque fuese luz me valdría guiando detrás de ella como os digo tenis y blister desde 100 euros 60 euros hasta 2.000 3.000 200 euros ese look piloto otra cajita con un poquito de todo es una maravilla para el coleccionista poder rebuscar entre piezas sueltas buscar los complementos que te faltan este puesto tiene un poquito más de juguete moderno de juguete actual Black Series esa es la vintage la vintage collection perdón con un gran público y coleccionistas que también están dándole a a estas series muy duro son muy bonitas a todos nos gustan creo a todos los coleccionistas pero bueno hay que afinar el tiro y centrarse en una colección un poquito de Lego incluso la revista de Lego Star Wars estos son custom mirad que excelente estado en el que se encuentran muchos de los blisters hay algunos trílogo como decíamos antes es interminable es interminable la cantidad de figuras que hay algunas celdas bueno más que celdas son fotografías firmadas por por Ralph McQuarrie ¿no? esas esos mate painting que se hizo para la película original esto es un trocito de la barcaza de Java que también se comercializa obviamente todo certificado y graduado estos son las 12 pulgadas que han ido saliendo por Jelten Giant en tiempos más modernos se siguen haciendo son réplicas exactas o a veces variaciones que nunca salieron de las figuras de Kenner mirad que cantidad de cajas de naves en un estado increíble los coleccionistas más hardcore solo en sitios como estos pueden disfrutar de tener en la mano estas piezas y están esas chiquititas de abajo son las 10 Ks de metal que me gustaría hacer la colección también las hago Kenner el palacio de Java o el trono de Java mejor dicho el esclavo ahí veníamos una estrella de la muerte de Palitoi luego enseñaremos una bueno en este puesto volvemos a tener un poquito de figura más actual esa es la cantina el set de la cantina y ese es el Soundcrawler el vehículo de los Jaguars ese es el destructor de Vader el cual tengo sin caja obviamente pero es una pieza increíble con su cámara de meditación de meditación 275 libras ese ese Tie Fighter blanco recordemos que hay tres versiones el blanco el gris y el gris dañado aparte del de Vader del Interceptor pero del básico hay esas tres variantes ese maletín y esta Leia que bonita Leia 12 pulgadas 325 libras este playset de la estrella de la muerte tiene 150 nada mal de precio 220 ese B-Win y ese Tie Interceptor perdón ese Tie Appanted de Vader Wicway C3PO con las extremidades removibles y un piezón R2D2 con el LightCyber Pop-Up esos mini rigs que también os podéis encontrar mini rigs muy caros y muy baratos dependiendo de la tirada que salió la última línea de mini rigs del retorno del Jedi incluso alguno de Ewoks y de Droids tienen precios asombrosos el glider de los Ewoks aquí tenéis aquí tenéis la estrella de la muerte Palitoi solo fabricada en Inglaterra totalmente distinta a la estrella de la muerte que tengo y que salió en el resto del mundo que es de plástico esta otra es una versión en cartón y es muy buscada muy cotizada y muy cara ahí los transportes imperiales con algunos X Wings sueltos y de fondo mirad que bodegón de cajas increíble mini rigs de todo tipo ahí la base rebelde de Hoth la bandolera de Chewbacca que esa bandolera es para meter dentro figuras aquí los playset muy buscados también pues el mundo de los Yawas podemos ver también las mazmorras de Java podemos ver esta esta cantina de nuevo decíamos 200 euros seguramente incompleta y ese vehículo de la línea Ewoks que es un piezón ahí tenemos la fábrica de droides de la que se podía extraer en exclusiva un R2 con tres patas mira 10 euros estos mini rigs por eso digo que hay una variación de precios increíble 8 euros fijaos en España es muy difícil que te ofrezcan eso mirad esto son accesorios de las naves las alas de la Sleigh One este es el soporte que sujeta a los Ewoks en el glider veíamos por ahí también la mesa de Deyaric del halcón milenario y armas sueltas cotizadísimas hoy siempre que sean originales y en buen estado otra caja de figuras sueltas donde rebuscar espero poder acercarme a esta feria a este evento en algún momento de mi vida porque solo por ver lo que hay ya merece la pena ahí tenemos suelto a Anakin Skywalker del retorno del Jedi Bosch Forlom lo difícil aquí debe ser elegir porque hay tal cantidad de la misma figura de unidades que debe ser muy complicado un poquito de Black Series pero enseguida volvemos a lo vintage yo diría que el 95% de esta feria es vintage ahí tenemos una graduación de un 90% y ese sabéis quién es ese ¿no? ese es Lucas George Lucas vestido de soldado imperial una figura que ya también se busca bastante como siempre Boba Fett por 100 libras no me parece nada caro un Boba Fett en su lister por 100 libras ahí tenemos a Kez Iván de Droids ese blister que veíamos ahí arriba era el como se presentaban los Diecast las miniaturas de las naves y aquí tenemos crema todos la Seventeen el Droid Factory ahí tenéis qué maravilla la caja del B-Wire es preciosa en su en su composición esta lanzadera de la época de saga que ya se cotiza también muchísimo menos obviamente que la que la vintage veis mirad aquí ahora vais a ver ahí tenéis esa base gris con ese display de fondo de cartón es la base para 12 primeras figuras de Kenner una pieza muy buscada hoy en día buscadísima y como no podía faltar ese Java en su trono aquí Pepe se dio el gustazo de escarbar para nosotros droide de la Estrella de la Muerte este puesto tiene un poco de variado de todo ahí tenéis el transporte rebelde de Hoth por 70 libras buen precio con su caja mirad mirad que despiece de de Moto Jet por si te hace falta algo y esto parece un vertedero imperial de naves bueno 3 4 Slave I ahí tenemos a 3 Boba Fett de 12 pulgadas es que va por peso o sea es increíble la cantidad de material que te puedes llegar a encontrar en un solo stand más figuras de 12 pulgadas más esclavos o Slave I hay un un D-Cast dos D-Cast y un X-Win Battle Damage las figuras que habéis con esta moneda son las las 17 bueno no todas las 17 las Power of the Force que salieron en ese empaque también figuras de las primeras tiradas no solo del retorno del Jedi pero todas tienen en común que vienen con esa moneda conmemorativa C3PO de 12 pulgadas la banda de Max Rebo con su piano otro Java otra base Rebelde de Hoth volvemos a escarbar en una de estas gavetas con nuestro amigo Pepe mirad hay de todo hay de todo cañones de naves tapas de pilas esa tapa era de late si no recuerdo mal te puedes encontrar cualquier pieza que necesites para tu colección lo que os decía queréis hacer una tropa de soldados de Endor imperiales o rebeldes queréis hacer un ejército de cualquier tipo de figura aquí tenéis por 5 libras me extraña mucho que ese Obi-Wan con su espada esté por 5 libras pero fijaos que maravilla poderte llevar por 5 libras figuras y figuras están marcadas por abajo también con lo cual puede ser que haya alguna de otra gaveta en esta 8 de 8 un Bosch increíble increíble el precio me estoy volviendo loco 2 libras 2 libras por 2 libras te puede llevar a tu casa figuras vintage o por 7 como en esta gaveta obviamente están mezcladas pero no es dinero para una figura de 40 años ahí tenéis 2 libras 3 libras 4 libras ahí tenéis para pagarle por Pay para el vendedor a morreanos pues para hacer una corte de llave en condiciones otro Obi-Wan que preciosidad este C3PO en su caja y esta pistola de Han Solo de Kenner 250 libras este de L44 maravilloso que no es de la Aquí tenéis prototipos Partes de producción De la línea de figuras Deben ser muy caros si son originales Así como Bueno Frames de la película Lo que son negativos de la película original Jack Face por 1000 euros Trilogo Más figura Suelta de 12 pulgadas Aquí tenéis a Luke, a Han Solo Hay el peluchito de Wicked Aquí podemos ver material como Pegatinas, cromos Tarjetas Un set de colegio Sobre todo lo que es papel y cartón Original de la época Tenéis los cards Las tarjetas Que salieron de marcas como Tops Y que siguen saliendo actualmente Las monedas conmemorativas sueltas también Graduadas Sobres de cromos Sabemos que en España hubo unos sobres Unos álbumes de cromos maravillosos Esa lanzadera imperial Que es un deleite para la vista Figuras sueltas aquí muy caras Como este C-3PO De droids 7.95 6.95 El Jack Face 8.35 El Blue Snuggled Tooth Estamos hablando de figuras 8.25 Es el look Vestido de Stone Trooper Figuras muy caras Muy buscadas Gracias 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 y esto está en opuesto está dedicado a la impresión en 3D como podemos ver son todo figuras hechas con impresión actual muy bonitas hay los e-box llevando en paririgüela el busto del emperador otro juguetazo muy buscado este blaster de Luke Skywalker ese blaster de un stone trooper que Luke recupera en un momento dado de una nueva esperanza y ya terminando vemos estas increíbles miniaturas de lo que fue toda la línea de figuras de Kenner con un detalle exhaustivo hecho entiendo que en 3D actualmente desconozco si las piezas son articuladas o no pero me parecen fascinantes mirar este Walrus Man incluso con su peana con su peana típica de su excepción las figuras de la imagen y semejanza de lo que son las figuras actuales te las meten incluso en un case en un botecito me han fascinado y además creo que está por aquí mira un Snuggletooth y el precio nada caro muy asequible un grido ahí lo tenéis 10 libras cada figurita bueno pues para hacer una colección incluso graduada ese Boafet alucinante le hacen hasta un display un mini case vemos ahí de Darth Vader versiones variantes ahí está lo que sería el Early Bear pone Pepe la mano para comparar el tamaño la vitrina preciosas preciosas incluso su blister su blister como las de verdad es increíble que trabajazo y hasta aquí este recorrido por la Eco Base muchas gracias a Pepe Reina por el trabajazo que se ha pegado por este curro nos ha encantado Pepe mil millones de gracias un abrazo también a Miguel Maggie Skywalker y Jordi Gargantina por haber estado ahí y si os ha gustado el vídeo suscribiros y seguir en contacto con nosotros con Gin Tonic en el cine nos vemos Gin Tonic en el cine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.